Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un bot en los índices sintéticos, pero en este caso, cómo detectar los crashes. El vídeo va a ser muy parecido al anterior, que era con los booms, pero antes de nada os quiero mencionar una cosa. Vamos a ver, si tengo entendido que el mercado este de los índices sintéticos es aleatorio, a lo mejor estoy equivocado y no es aleatorio y no he buscado bien la información, pero si es así, tened mucho cuidado con esto, pero mucho cuidado, porque a ver, a lo mejor sé que hay alguna forma de sacarle rentabilidad que yo no sé, pero si es aleatorio de verdad es muy difícil, es que, por ejemplo, con esto de la bolsa y todo esto, se hacen bots y se hace todo esto porque la bolsa es caótico determinista, es un sistema caótico en el que influyen muchas variables que es prácticamente imposible para el ser humano medirlas, pero estamos empezando con redes neuronales, no sé qué, con lo otro, a tratar de predecir cosas, pero es predecible porque no se basa en algo aleatorio. Esto sí que se basa en algo aleatorio, como hasta donde yo tengo entendido que a lo mejor me estoy equivocando, pero eso, que si es así, se basa en un sistema aleatorio, tened mucho cuidado porque en teoría no se puede predecir algo aleatorio, es imposible, porque es aleatorio, esa es la cosa. Entonces, tened mucho cuidado. De todas formas, yo os voy a enseñar a cómo hacer un bot, cómo coger cosas, porque esto os va a servir para hacer bots de cualquier cosa, o sea, no hace falta que sea solo del crash o del boom o lo que sea. Entonces, os voy a enseñar cómo hacer un bot, a cómo coger la información de la cuenta, cómo coger la información de las velas, cómo abrir operaciones, etcétera. Y sin más dilación, vamos a ello. Pero antes de nada, dejadme enseñaros mi GitHub. ¿Por qué os estoy enseñando mi GitHub? Porque aquí tengo todos los bots que hago. Si os vais aquí a Trading Bot, este repositorio es todo lo que hago con el canal. Entonces, si os vais aquí a MQL5, aquí tenéis todos los bots que he hecho de MQL5 y que he hecho para el canal. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el boom, que es del vídeo anterior, y tenemos el crash, que es de este vídeo. Entonces, aquí tenéis el código, y esto es código que funciona 100%, que me ha funcionado a mí en mi ordenador. Entonces, si lo queréis emular y queréis ver, y tenéis errores, pues venid aquí y cogéis este código y lo comparáis. Entonces, vamos allá, ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a ver cómo crear el bot. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a MetaHider 5, abrir una cuenta con Deriv, por ejemplo, que es la que tiene estos índices sintéticos, ligarla, y que sea demo, y nos vamos aquí al IDE. Al irnos aquí al IDE, lo que tenemos que hacer ahora es pulsar aquí en nuevo, asesor experto, y aquí vamos a poner index crash, porque es lo que vamos a intentar coger. Le damos a siguiente, que le he dado aquí a enter, siguiente, y ahora finalizar. Entonces, nos abre esta pestañita, vamos a hacerla grande, y aquí vamos a borrar todo esto, y vamos a empezar de cero. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es que en MQL5, que es el lenguaje de MetaHider 5, hay eventos. Entonces, estos eventos son, por ejemplo, el onInit, que no son más que funciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el evento onInit? Este evento se ejecuta únicamente cuando lanzamos al bot, y se ejecuta una vez, en el momento que lo lanzamos. Entonces, si, por ejemplo, yo lo lanzo aquí, entonces, en el momento que lanzo el bot en este gráfico, en el crash 300 index, pues, se ejecuta esta función. Entonces, todo lo que pongamos aquí, se va a ejecutar. Entonces, ¿qué tenemos que ejecutar aquí? Pues, por ejemplo, inicializar una variable para guardar la información de las velas. Entonces, vamos a declarar esa variable, y esas variables son de tipo MQL rates. Entonces, vamos a llamarla esta candles, que son velas, y como vamos a guardar varias candles, vamos a poner aquí esto, para que sea un array, sin un tamaño definido, pero es un array de candles. Entonces, ahora tenemos que llamar a la función array set a series, y aquí poner candles, y true. Pero aquí podrías decir, oye, 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 ¿por qué estás poniendo todo esto? ¿Qué sentido tiene? Si dobleclicáis aquí, y ahora, bueno, seleccionáis esto, y dais a F1, tenéis el manual, tenéis la información de qué hace cada función. Esto es tremendamente útil, porque aquí sí que te explica todo, todo con respecto a la función. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que cuando nosotros tratamos de guardar valores, las velas, se guarda en un orden muy raro. Entonces, se guarda en un orden muy raro, que no, como que no tiene sentido. Lo que podemos hacer es usar el array set a series, para que se nos guarde en orden. Y, por ejemplo, la vela 0 sea la última, la 1 la penúltima, la 2 la antepenúltima, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que te hace la función array set a series, y es tremendamente útil el usar el F1, porque te da aquí toda la información. Que yo a veces no la leo, y tengo mis errores, pero está ahí, para que lo sepáis. Entonces, vamos a definir ahora otro evento, y en este caso, es el evento onTick. Entonces, ¿qué es un tick? OnTick, básicamente, es un cambio de precio. Cuando hay un cambio de precio, pues ejecutamos esa función. Si nos fijamos en esta vela, fijaos en el precio. Está cambiando todo el rato. Eso es un tick. O sea, en el momento que hace de pum, 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 esos son ticks. Entonces, cada cambio, lo que vamos a hacer nosotros, es ejecutar algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ejecutar? Lo primero, guardar la información en el array candles. Entonces, ¿cómo guardamos la información? Para eso, tenemos que usar aquí, la función, perdón, copy rates. Entonces, copy rates, y nos está pidiendo cosas. Nos está pidiendo el nombre del símbolo. Entonces, aquí tenemos que este símbolo se llama class300index. Podríamos escribirlo así, aquí, crash, no sé qué. Pero, hay otra forma más simple y más fácil. Que es, poniendo aquí, barra baja, y le decimos que el símbolo. ¿Qué significa esto? Si lanzamos el bot en esta gráfica, esas variables, esta, bueno, que hay varias. Esta variable symbol, se inicializa y se pone con el símbolo actual de la variable. Y esto es tremendamente útil, porque no hace falta saber qué símbolo hay que poner. Simplemente ponemos aquí symbol, y ya sabemos que es este. Entonces, lo siguiente que nos pide es el periodo, y lo mismo, el periodo actual. Y ahora nos pide la starting position, estilo, ¿desde qué vela queremos coger valores? Si ponemos esto aquí, así. Aquí, esta es la vela 0. Entonces, si ponemos un 0, vamos a empezar a coger valores desde aquí, desde la vela 0. Si ponemos un 1, desde aquí. Si ponemos un 2, desde aquí. Si ponemos un 3, desde aquí. Si ponemos un 4, así sucesivamente. Entonces, si queremos coger la última, desde la última, pues nos ponemos aquí un 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es decir el número de velas que queremos coger. Entonces, póngase que yo quiero coger aquí 3. Pues pongo aquí un 3. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer ahora es poner aquí el array donde quiero guardar toda esa información. ¿Y qué array hemos puesto? Pues este, candles. Pues vamos a poner aquí candles. Punto y coma. Entonces, ya tenemos la información necesaria con respecto a las velas. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la lógica detrás del bot. ¿Cómo? Pues por ejemplo, ponemos aquí un if. Y vamos a, bueno, el if funciona así. Este le ponemos un if. Y aquí dentro va a ir la condición que queremos que se cumpla. Y cuando se cumpla esa condición, aquí dentro vamos a poner lo que queremos que se ejecute. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir, vale, si la vela es bajista, o sea que baja, o sea que no es alcista. Esta función no es también de trader 5, después la creamos, la última. Pero es que además queremos que sea bajista y que supere un límite. Estilo que haya bajado más de 200 puntos. Entonces, para poner cuántos puntos ha bajado, vamos a ver 200 por el valor que tiene un punto. Aquí tenemos el valor que tiene un punto. Y la condición continúa, porque aparte hay que decir que haya pasado un tiempo. Entonces vamos a crear aquí una time flag. Y esa variable va a ser una variable booleana. Entonces vamos a poner aquí bool, time flag. Una variable booleana es que sea verdad o falso, o sea, eso. Y que empiece en true, para que se pueda meter aquí. ¿Por qué estoy poniendo esta time flag? Porque aquí, por ejemplo, en esta vela, la condición de que es bajista y que supera esos puntos, se cumple en cada tick. Entonces, si en esta vela ha habido 300 ticks, va a abrir o va a hacer lo que hagamos aquí 300 veces. Y no queremos eso, queremos que lo haga una vez. Entonces, por eso vamos a poner ese timer. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es abrir operaciones. Y lo primero que necesitamos para abrir operaciones es el precio actual. Vamos a poner aquí double bid. Que de hecho no sé si lo necesitamos, creo que no. Pero por ahora vamos a cogerlo. Y como vamos a abrir ventas, vamos a coger el bid. Entonces, para coger el valor del bid, tenemos que usar la función symbol info double. Y nos pide aquí el símbolo. De nuevo, symbol. Nos pide ahora, ¿qué quieres? Pues el bid. Y ahora, esto no hace falta. El problema de esta variable, es una de estas funciones, es que te devuelve a veces valores como estos. Con un montón de decimales, y esto te da error en el MetaTrader 5. Entonces, para solucionar este error, tenemos que usar la función normalize double sobre el valor que te devuelve esto. Entonces, vamos a poner esto entre paréntesis, normalize double. Y aquí decimos, ahora, cuántos dígitos queremos usar. Por ejemplo, este mercado tiene tres dígitos decimales. Entonces, queremos tres dígitos. Podría poner aquí tres, pero es que también tengo aquí digits. Porque así, si os veis a otro mercado parecido, que tenga seis dígitos, os va a poner seis dígitos. Y así es todo más exacto y preciso. Entonces, ahora que tenemos esto de aquí, lo que tenemos que hacer es abrir ventas. ¿Cómo? Lo primero es que tenemos que incluir una librería. Bueno, en concreto una clase. Bueno, una librería en verdad, un archivo. Trade. De la carpeta Trade, vamos a coger el trade.mqh. Y aquí vamos a declarar un objeto de tipo ctrade. O sea, tenemos en este archivo la clase ctrade. Y aquí vamos a declarar el objeto ctrade. Entonces, aquí tenemos ahora el objeto. Y por último, estas posiciones, este abrir posiciones y tal, te suele devolver siempre un ticket. Entonces, para guardar ese ticket, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable ulong, que significa unsigned long, que se va a llamar trade ticket, y que de primeras va a ser igual a cero. Entonces, trade, bueno, primero vamos a abrir la operación. Trade sell, así abrimos una operación. O sea, usamos el objeto trade y usamos su método sell. Que por cierto, si queréis información sobre esta clase, doble clic, así trade, F1. Y aquí tenemos todos los métodos que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos el sell. Entonces, nos podemos ir aquí y nos dice todo lo que necesitamos. Entonces, este argumento es opcional y por eso creo que no hace falta coger el precio, pero bueno, tengo que comprobarlo. De todas formas, ahora, ¿qué necesitamos? Tenemos que pasarle primero el volumen, que es el lotaje. Entonces, vamos a poner aquí un 0.1 por ahora. Y luego os enseña a usar un lotaje dinámico. Y ahora nos pide el símbolo, de nuevo. Símbolo, y como tenemos aquí el precio, el bid, pues vamos a poner aquí bid. Ahora bien, necesitamos obtener el trade ticket. Para eso usamos trade ticket, va a ser igual a trade, el objeto, y vamos a llamar al método resultOrder. Así de simple es. Entonces, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es establecer esa time flag, ese temporizador. Porque sí, se ha abierto la operación y no queremos que se abra más en esta vela. En esta vela solo. Entonces, vamos a poner que time flag es igual a false. Y como estamos en un minuto, queremos que cuando pasen 60 segundos, podamos abrir otra vela. Entonces, vamos a poner aquí que, vamos a llamar a event set timer 60 segundos. Entonces, cuando pasen 60 segundos, tenemos que abrir otra vela. O sea, tenemos que establecer esta variable time flag a true otra vez, para que se puedan abrir más operaciones. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear aquí el evento void on timer. Es otro evento de estos. Y aquí vamos a poner primero que la time flag va a ser ahora igual a true. Pero otra cosa, es que esta función, me lo dijo un suscriptor, se llama usuario cabreado, que cuando tú llamas a esta función, el temporizador se establece infinitamente. Lo que significa que, vale, pasan 60 segundos, se va a ejecutar esta función, pero ahí no para. Pasa otros 60 segundos y se ejecuta, otros 60 y se ejecuta. Así infinitamente, indefinidamente. Entonces, para parar eso y que sea solo una vez, tenemos que llamar aquí a la función event kill timer. Entonces, así llamamos a esa función. Vale, pues ahora que tenemos esto, el temporizador establecido, hemos terminado con la lógica de abrir la venta. Ahora tenemos que cerrarla. Entonces, podemos hacer aquí ahora otra condición, perdón, que sea, que vale, cuando el trade ticket sea superior a cero, eso significa que hay una operación abierta, ¿por qué? Porque aquí, esto te devuelve un número mayor que cero. Y aquí lo hemos inicializado a cero. Y aquí, cuando cerremos la posición, vamos a ponerlo a cero. Entonces, cuando sea un número mayor que cero, vamos a abrir otra, bueno, vamos a cerrar la operación. Pero, ¿qué pasa? Que queremos cerrarla cuando la siguiente sea alcista. Entonces, lo que podemos hacer es, básicamente, comprobar que la vela bearish, no sé si lo he escrito bien, no lo he escrito bien, bearish, o sea, que la siguiente, bueno, la vela actual no sea alcista. Entonces, que la vela actual la cero y esta exclamación significa no sea alcista. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer aquí es cerrar la posición. Y como trade, usamos el objeto, vamos a poner aquí position close, y usamos el ticket. Entonces, ¿qué ticket necesitamos? Pues, el que hemos guardado, trade ticket. Entonces, como esta posición está cerrada, vamos a poner aquí ahora trade ticket igual a cero. Y así de simple es. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Ahora, si os fijáis, tenemos casi todo hecho, excepto esta función bearish. Entonces, ah, perdón, vamos a llamarla bajista. Es que bearish es en inglés bajista. Perdón, que puede ser ahí un lío. O sea, si no es bajista, pues, eso. Vamos a crearla. ¿Cómo la creamos? Vamos a poner aquí un bool, porque esta función devuelve un bool. Y recibe varias cosas. Lo primero es que aquí podemos ver que recibe dos cosas, pero aquí solo una. ¿Cómo hago esto? ¿Tengo que hacer dos funciones? No. No, este segundo parámetro es opcional. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, vamos a decir que el primer argumento, candle position, la posición de la vela que queremos comprobar, es este, es obligatorio. Pero el segundo, que es un double, double candle length, que es el límite que queremos establecer un límite para eso. Para cuando, por ejemplo, que pasen 200 puntos para considerarla bajista. Entonces, de primera, si no recibimos nada, vamos a decir que sea igual a cero. Entonces, si aquí no se pone nada, como aquí, esto va a ser igual a cero, entonces no hay ningún límite para comprobar si es bajista o no. Va a ser normal, va a ser que la vela sea bajista. Pero, ¿cómo comprobamos si una vela es bajista o no? Bueno, si os fijáis, el open está aquí y el close está aquí. Si restamos open menos close, tenemos un valor. Entonces, para comprobar también con ese límite, si esa resta, el valor, es superior al límite, entonces podemos decir que es bajista, pero aparte estableciendo con ese límite. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a devolver una condición también, bueno, el resultado de una condición, y es que usamos aquí las velas candles, la vela en concreto candle pose, que es la última vela. Si aquí el open menos las velas candle pose, close es mayor que candle len, entonces significa que es bajista. Si hiciéramos al revés, si pusiéramos aquí close menos open, estaríamos comprobando si es alcista. Eso está bien saberlo. Y ahora sí que sí, creo que ya hemos acabado. Entonces yo le doy aquí a compilar, chequeo que no hay ningún error, no hay ningún error ni ningún warning, y ahora lo que tengo que hacer aquí es establecer el mercado. Me voy aquí, perdón, al probador de estrategias. Establezco el mercado 300, claro, 300, no sé qué. Aquí vamos a establecer el bot index crash, y ahora vamos a establecer aquí todos los ticks. Esto es muy importante y os voy a explicar ahora por qué, porque esto tiene truco. Y el modo visual lo activamos para ver los resultados. Entonces, vamos a ver si cuando haya una bajista, abre, ahí lo ha abierto, perfecto. Aquí también ha abierto. Aquí como son dos velas diferentes, pues la abre en dos. Pero vemos que está funcionando perfectamente. Y de hecho está funcionando demasiado bien. Y cuando las cosas funcionan demasiado bien, no os las creáis, dudad, sed escépticos. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque vamos a quitar el modo visual y vamos a hacer que vaya más rápido. Si os fijáis, es que no baja el dinero, parece que lo está haciendo todo perfecto. Entonces, vamos a darle a empezar. Recordad que empezamos con 10.000 euros, y mirad. En cuestión de 4 meses, que ya lo he visto antes, acaba con 50.000. Que es como, hemos multiplicado el número por 5. Lo que os digo, si va tan bien, no os lo creáis. O sea, es que lo está haciendo todo perfecto. Entonces, aquí hay un truquito. La cosa es que esto se acentúa más si usamos el lotaje dinámico. Entonces, por ejemplo, en vez de usar aquí 0.1, podemos poner aquí getLotage. Y aquí, en vez del getLotage, vamos a poner, bueno, perdón, getLotage. Ahora vamos a definir la función, que sea que te devuelva un double, un número decimal, básicamente, con muchos decimales. Y aquí vamos a poner getLotage. Y esto, primero necesitamos el balance de la cuenta. ¿Cómo lo obtenemos? Pues hay una función que se llama accountInfoDouble, accountBalance. Pero es que esto devuelve un double. Entonces, tenemos que guardarlo en double. Vamos a poner aquí balance. Y vamos a establecer una regla, que es que sea que por cada 1.000, pongamos un lotaje de 0.2. Entonces, para establecer eso, vamos a decir que, aquí esto es con D minúscula, el lotaje, el lotage, va a ser igual a, esto es lo que os he dicho, balance partido de 1.000 por 0.2. Pero, ¿qué pasa? Que de nuevo esto puede devolver muchos decimales. Por ejemplo, pum, 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 pum. Y no queremos eso porque nos va a dar error. Lo que vamos a poner aquí para eso es poner aquí, usar el valor que devuelve esto, y poner aquí dos dígitos. Así de simple. Entonces, ahora, hay otro problema, y es que, esto te puede devolver, bueno, perdón. O sea, si tú, esto te puede devolver un número mayor que 50, y no puedes usar un número mayor que 50, al menos en los test que yo hago. Entonces, para arreglar ese error, vamos a poner que vale, devuélveme el lotaje, pero como os he dicho, puede ser mayor que 50. Y para evitar eso, vamos a decir que, me devuelves el lotaje o 50, bajo la condición de que, o sea, el lotaje me lo vas a devolver bajo la condición de que, el lotaje sea menor o igual que 50. Si no, 50 para que así no nos pasemos. Entonces, compilamos, volvemos aquí, le damos a empezar, y ahora a flipar. O sea, esto ya sí que no es normal. Si os fijáis, en dos meses ya teníamos no sé cuántos millones, o sea, un millón. Entonces, esto no os lo creéis. Y de hecho, creo que esto se puede acentuar aún más, si por ejemplo ponemos aquí, creo que se puede, no sé si se puede poner uno. No lo sé, a lo mejor nos da error. Así también os enseño a ver cómo se ven los errores. Entonces, mirad, ahora ya sí que es locura. Va a haber un punto que ya es que ya se quedan en 50 y no sube tanto y ya es lineal. Pero que eso, o sea, vamos a ver. En cuatro meses tenemos dos millones. Y es como, tío, esto es demasiado. Entonces, nunca os creáis todo lo que os enseñan. Bien, si nos vamos aquí a la configuración, os he dicho antes que lo de todos los ticks tiene truco. Y es que tiene truco. No uséis todos los ticks, ¿por qué? Porque esto os genera ticks adicionales. O sea, Meta 3.5 os genera ticks adicionales a los reales. Y esto hace que no sea real lo que veis. Entonces, tenéis que poner aquí cada tick a base de ticks reales. Es que yo me pensaba que todos los ticks, se refería a todos los ticks que ocurren, pero no. Es cada tick a base de ticks reales. Entonces, le damos aquí a empezar, al gráfico, y vais a ver que ahora hay una diferencia increíble. Mirad, o sea, lo único que hace el dinero es bajar y mirad con qué velocidad baja, que ya básicamente está a cero. Entonces, esto es muy peligroso. Tened cuidado y, bueno, al menos ya sabéis cómo hacer un bot con índices sintéticos. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, compartid. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.